Nueva Canaria se ha reunido con la Confederación Canaria de Empresarios que entregó al candidato a la presidencia un documento con propuestas. También en Gran Canaria Antonio Morales expuso su plan de acciones de cara a revalidar su presencia al frente del cabildo. Partido y empresarios coinciden en fomentar la colaboración público-privada para mejorar el empleo. Para que esa formación dual sea la clave de mejorar la formación de chicos y chicas para que se adecúen bien al mercado de trabajo. Antonio Morales quiere poner en marcha el salto de Chiracrear, más de 2.000 plazas sociosanitarias o impulsar el tren, si repite, como presidente de la isla. El transporte guiado en la isla de Gran Canaria como una alternativa, sin duda, a la movilidad sostenible y gratuita.